¡Suscríbete al canal! En el hotel, cenar y rapidito a la cama para intentar dormir el máximo número de horas que podamos En cuanto al material, vosotros fijaros el pedazo de despliegue que tengo por aquí, ¿vale? Ahí tengo mesa, bueno, todo, 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 todo Y esto es solamente lo que va a ser mi parte Bueno, os comento un poco lo que me llevo A ver, pongo por aquí así la cámara Mira, ahí vamos, una silla de estas plegables, pues yo que sé, para que se siente José o me siente yo Si en un momento determinado hace falta Esto de aquí es un roll-up de la Fundación Josep Carreras Que vamos a poner allí a modo informativo Me llevo también la mesa, este tipo de mesa plegable que lleva unos taburetes dentro y tal Va sin taburetes porque nos vamos a sentar en la silla si hace falta Así que nada Dentro de la mesa llevo también un mantel para cubrirla de la Fundación Josep Carreras Y luego me llevo, aquí llevo un saco, ¿vale? Un saco dormir, la idea es no tener que utilizarlo Pero lo voy a llevar por si acaso, yo que sé, por si acaso hace mucho frío o alguna cosa de esas Y hay que, estamos agotados o lo que fuera Pues bueno, tenerlo ahí a mano para poder utilizarlo Y luego llevo, en esta bolsa de aquí Llevamos el agua, me prefiero llevarme mi agua Llevo para hacernos unos sándwiches Llevo rosquilletas, llevo caldo Como veréis, ¿vale? Aquí llevo caldo aneto Que calentaremos en algún tipo de hornillo o alguna cosa de esas No sé, aquí llevo una nata de atún Para mezclármelo con este tupper Que es, ¿vale? Un tupper, como veréis, completito Lleno de arroz ya con su tenedor y todo Vale, pues todo eso por ahí Y luego, en cuanto a lo que es material de, más cosas de nutrición Lo llevo en esta mochila Esta mochilita de aquí Está por cierto muy guapa Que es una salomón que nos dieron en la, en la ultrapirineo ¿Vale? Bueno, pues esta, esta, aquí llevo los botes para hacerme Que me vayan haciendo el isotónico, el agua y demás Aquí llevo la GoPro Llevo el, el isotónico que voy a, que voy a utilizar Que está aquí Aquí llevamos, bueno, cables y cosas varias para la cámara Foco de luz también para, para por la noche que no se verá nada Luego aquí dentro llevo todo el tema de, yo lo he cogido todo Como no sabía que tomarme ¿Vale? Aquí llevo, pues, pues, todo Los geles de cafeína Los aminoácidos Y luego, pues, las barritas Algunas cosas de maurte No sé En definitiva He cogido, he cogido un poco todo Y allí, pues, ya lo distribuiré con calma y eso Porque, pues, que sí Bueno, bueno, más vale que, más vale que sobre Que, 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 que falte Bien, más cosas Luego por aquí, pues, bueno Aquí he puesto simplemente Tema de cables ¿Vale? De, para cargadores Baterías externas Y baterías de la cámara ¿Vale? Y todo ese tipo de cosas ¿Vale? Baterías de la cámara de fotos y todo eso Y luego, para El tema Esto por aquí Que se va ¿Vale? Y para el tema de Ropa Vale, pues, en esta mochila de aquí Aquí llevamos Las zapatillas Las dos zapatillas Con las que, bueno Lo he dicho Me llevo dos juegos La idea no es cambiarme de zapatillas Pero, bueno Me llevo dos por si acaso Yo que sé Podría llover Se rompe una zapatilla 50.000 cosas Y aquí llevo Todo el tema de Eh, ropa Que aquí, pues, he cogido Más, bien Más que menos ¿Vale? Como veréis Pues, bueno Llevo aquí las gafas de siroco Esto, bueno Esto es el neceser Cinturón Cortavientos Gorro Para, por la noche Pues, hace mucho frío Y aquí hay, pues, bueno De todo tipo ¿Vale? Hay distintas camisetas De manga corta Camisetas térmicas Todo el tema de De más cosas Espera Que no puedo De más cosas De a ver Guantes ¿Vale? Manguitos Está todo aquí Por aquí distribuido ¿Vale? Y hasta aquí tenemos Todo el tema de ropa interior Y demás Y bueno Y ahí va Y luego abajo del todo Con idea de no No tener que sacarlo Pues está el chubasquero Por si acaso El pantalón impermeable También Por si acaso Y Y todo ese tipo De De cosas Bien Pues nada Esto es un poquito El resumen Del material Que Que me llevo para allí Como veis Es un montón de material Parece que Me vaya a hacer más La maratón de usables Que las 24 horas Corriendo en pista De aletismo Pero es que Lo que no quiero Es llevarme la sorpresa De cuando llego allí Oye Pues me hubiera gustado Echarme esta camiseta Porque noto que hace más bien calor O hace más bien frío O lo que fuera Entonces Llevo un poco variado Y lo que haya que sacar Se saca Y lo que no haya que sacar Pues de nuevo al armario Y no pasa más nada Venga titanes Ya os voy contando Seguirme sobre todo En la cuenta de Instagram Que es donde Seguramente por la noche O durante el día A medida que va avanzando la prueba Vaya haciendo pequeñas conexiones Pues eso Comentando los kilómetros Que llevamos El cómo vamos Y todo eso Y nada más Cualquier cosita Cualquier comentario Lo que fuera Me lo dejáis por ahí En los comentarios del vídeo Que como estará Al tanto de todo esto Tanto David Como José Pues aunque yo vaya corriendo Pues me irán diciendo Y pueden ir contestando Alguna cosa O lo que haga falta Venga titanes Nos vemos por allí Por Barcelona Hasta otra Adiós Gracias por ver el video.